El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mal se llegue a congelar Ese día te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetir a gritos que te adoro Te dejaré de amar El día que el pájaro no canta en primavera y la esperanza muera Ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color Y no exista la palabra amor Y todo el mal se llegue a congelar Ese día te dejaré de amar Música 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 El día que deje de salir el sol Música Y la luna deje de alumbrar Música Y las estrellas dejen de brillar Música Ese día te dejaré de amar Música Cuando las flores pierdan su color Cuando las flores pierdan su color Música Y no exista la palabra amor Música Y todo el mal se llegue a congelar Música Ese día te dejaré de amar Música El día que el eco no quiera repetir A gritos que te adoro Te dejaré de amar El día que el pájaro No canta en primavera Y la esperanza muera Música Y la esperanza muerto Música Ese día te dejaré de amar Música La, 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.